Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Ya cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien o he sido solo un poco Solo y no lo acepto y un poco de miedo Al analizar que sí pudiera Devolver el tiempo algún momento Y ser sincero para ver Lo que nunca pude ver tal vez Es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender Tal vez es que la vida me ha mostrado Que no quiero otro hombre Tal vez que sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Te tengo que decir Que tú me hacías muy feliz Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos ojos Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Y el color se vuelve blanco y negro Y sé que la distancia me hizo siento En todos los momentos En los que tenía que verte aquí Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Ya cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien O he sido solo un poco Solo y no lo acepto Y un poco de miedo A la maliza Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Te buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Que el color se vuelve blanco y negro Y sé que la distancia me hizo siento Todos los momentos En los que tenía que verte a ti Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Te buscaría de alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma boca Y con tu misma piel Que si pudiera darle tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Que el color se vuelve blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego En todos los momentos En los que tenía que verte aquí Ya no puedo más 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 Ya no puedo más